De lunes a domingo entrenaba, me iba a jugar ahí con mis amigos de mi barrio o en el colegio también jugaba. He sacrificado muchas cosas en mi vida que en mi edad creo que no las he gozado por estar solo dedicada al fútbol. Y creo que eso fue un impulso también y más que nada a mi familia porque sé que el fútbol me iba a abrir las puertas a muchas cosas y yo con el fútbol hoy en día siento que sí puedo recompensar a mi familia por todos los que me han apoyado. Desde muy pequeña ya me gustaba jugar con el balón, el balón siempre estaba en mis pies, mis padres fueron testigos de eso. Desde ahí se inició, desde mi infancia, el gusto por el fútbol ya desde muy pequeña. Sinceramente un inicio a mi mamá le costó bastante, de que yo tenga un gusto por el fútbol, pero mi papá y mis hermanas estuvieron de acuerdo. Pero poco a poco mi mamá lo fue aceptando y hoy en día mi mamá es hincha número uno mío. Me siento muy contenta más que nada porque se ha cumplido el sueño de todas mis compañeras, mi sueño y el de muchas otras deportistas. Y también para las que vienen, la futura generación y estoy muy contenta más que todo que el universitario me ha abierto las puertas. En el universitario inicié mi carrera deportiva también y estoy muy feliz de que hoy en día los partidos se estén transmitiendo. ICAP es el lugar que me ha visto crecer deportivamente, es el lugar que me ha visto sufrir porque para llegar a Calima no la he tenido fácil. He tenido que ser muy perseverante, luchar, tratar de no rendirme y para mí he sido testigo de todo. Y creo que la gente de allá también es testigo de lo que yo he luchado por estar donde estoy ahora. Yo he tenido la oportunidad de jugar de lateral en selección y en un inicio jugué de volante por fuera y hoy en día estoy jugando de contención, de seis. Me ha dado mi carrera universitaria, bueno que ya estoy por acabar. Gracias al fútbol le he conocido muy lindas personas, gracias al fútbol he tenido la oportunidad de también viajar al extranjero, de ser parte también de selección y la verdad que yo al fútbol le debo mucho. Mi sueño actual es ser campeonas de esta liga nacional, clasificar a una Libertadores y en el aspecto de selección clasificar a un mundial. Gracias. 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 Gracias.